Doctor, una iniciativa importante, no solamente para Guayaquil, sino para el Ecuador entero, una feria Expo Seguridad, donde se va a presentar lo mejor, lo más selecto que tiene el país en cuanto a seguridad saludable. Sí, es una Expo Feria Seguridad Total. ¿Qué significa total? Que vamos a abarcar todos los sistemas de seguridad que existen en el país, pero de vanguardia, de punta, tanto electrónica, canina, seguridad física, elementos de armas, elementos disuasivos, todo lo que en la actualidad se use para este tipo de convenciones, de lo que nosotros hacemos a nivel mundial, que son estas exposiciones, para que el público en general y la ciudadanía, las empresas, los importadores, los exportadores, conozcan lo nuevo, lo que ha llegado de alta tecnología, no solamente aquí en el país, sino en el mundo. Porque esta feria va a tener un componente también donde van a venir invitados internacionales a discernir, a debatir, a exponer todo lo que en la actualidad hay en seguridad. Tenemos nosotros ya un convenio con la Corporación BAS, que es la BAS Alliance for Security Commerce, en donde también van a participar con todas sus empresas exportadoras para conocer lo que también se puede hacer en este momento para cuidarnos para las exportaciones. Seguridad canina antinarcótica, sellos satelitales, para poder seguir en ruta a los contenedores, distanciómetros, hay también algunos equipos especiales para detectar la droga en los contenedores, que son los guiones escáneres, que son portátiles, y un sinnúmero de aditamentos como cámaras de visión nocturna de alta resolución, con unas alarmas que en la actualidad son a distancia. Vamos a tener también todo lo que hay tecnología para las alarmas en las casas, alarmas inteligentes que se programan desde el teléfono celular. En fin, esta feria, la Expo Feria Seguridad Total de 2017, va a ser una de las más importantes de Sudamérica. Tenemos ya confirmados algunos expositores extranjeros y por confirmar otros más. Aquí va a ser en el Multicomercio, que es un área muy grande, de 4.500 metros cuadrados, donde va a haber facilidad de parqueo, que está diagonal al Palacio de Cristal, en el centro de la ciudad, por el Malecón 2000, donde tenemos asegurado varias vías de acceso, y el parqueo que es lo más importante. Tenemos a la disposición de todas las personas relacionadas con temas de seguridad, invitarlos para que vengan a exponer con nosotros y puedan dar también a conocer a toda la ciudadanía la multi-oferta que existe de todos los implementos de seguridad. A veces nosotros no sabemos que existen dispositivos de alarma que son económicos y que se pueden instalar fácilmente. Y estos equipos pueden estar monitoreados en centrales, que inclusive pueden ir directamente a la ECU-911. Entonces lo que nosotros necesitamos es ayudar a la ciudadanía que conozcan que con pequeñas inversiones podemos nosotros tener mayor seguridad. En todo caso, pues, justamente para esto, en esta iniciativa, para que todos conozcan la actualidad. Hay personas que dicen, no, es que yo no quiero cablear porque se ve feo los cables. Bueno, vengan a esta Expoferia Seguridad Total, porque tenemos también, obviamente, la disposición de alarmas inalámbricas y un sinnúmero de dispositivos modernos. No tan solo para las casas, para los carros, para también los equipos móviles, para todos. Nosotros tenemos una diversidad de ofertas que pueden ser conocidas por toda la ciudadanía. Y, obviamente, pues, los sistemas de investigación, de polígrafos, sistemas también de identificación de las personas por medio de los ojos, existen ya ahora sinnúmero de gama de dispositivos que nos pueden ayudar. Daré mi contingencia con los conocimientos acerca de algunos de los temas que se están en la actualidad observando, desarrollando en el país. En todo caso, pues, hemos nosotros confirmado, además de la presencia de los colegas internacionales, pues, tenemos amigos de aquí, del Ecuador, que tienen muchísimo conocimiento en los temas de seguridad y que nos ayudarán a tener, digamos, esta contingencia, ¿no?, de poder dar charlas aquí en el país. Por primera vez, una Expoferia en directo, digamos, la industria. Bueno, eso sí, definitivamente es lo que va a romper el paradigma. Transmitir en vivo esta Expoferia y las entrevistas en vivo que se van a dar de todos los expertos internacionales y nacionales que estaremos presentes ahí, pues, realmente marcará un hito en la historia de la organización de este tipo de ferias en el país. Esto aquí solamente se lo puede hacer con un ingenio de J.D. Producciones, que realmente siempre está innovando, buscando, trabajando, porque aquí el país es para seguir trabajando, las oportunidades aquí nosotros tenemos que hacerlas. Y justamente la única manera de poder conquistar, de poder salir adelante, es con el trabajo. Esto de aquí va a marcar un hito en la historia de todas las organizaciones de ferias que han habido en América Latina y Sudamérica, ¿no?, y América Central. Porque nosotros estuvimos ahora el año pasado en la Feria de Las Vegas, pues, estuvimos, observamos, pero no había una transmisión en vivo. Esto va a marcar un hito de una transmisión en vivo de toda la feria, de todas las charlas, de todas las entrevistas. Y aquí se da la oportunidad para que cada uno de los expositores también puedan dar a conocer todos sus productos, no tan solamente en seguridad, sino también en equipamiento. Recuerden que la seguridad es total. La seguridad industrial, los que tienen, pues, obviamente, dispositivos como cascos, botas, arneses, que se deben utilizar para poder estar en los lugares de peligro dentro de las industrias. Si no, esto de aquí realmente va a ser un principio del resto de los expoferias que se harán de aquí en adelante. Y yo creo que todo el mundo emulará esta, digamos, transmisión que haremos nosotros como Expoferia Seguridad Total 2017. Con el auspicio de Business Alliance for Secure Commerce, BASC, Multicomercio, Eloy Alfaro y Cuenca, Guayaquil, Ecuador, ANESI, Asociación Nacional de Empresas de Seguridad y JT Producciones.